Isabel y Víctor, la pareja perfecta. A mí se me ocurrió estar en Tengo Talento, Mucho Talento, porque definitivamente tienen que escucharla cantar. Arrebatando el reino de los cielos, siete años venimos haciendo historia. Verlos de pie, nunca voy a olvidar esa alegría que sentí cuando los mire. La vez pasada bien perrón que se lucieron, chaval, ¿eh? Gracias, gracias. No quiero meterles presión, pero la barra está muy alta de parte de ustedes, ¿sí? Antes de casarnos, cantábamos en iglesias, en cafés. Después que nos casamos y tuvimos nuestros hijos, pues ya no tuvimos tiempo de ir a cantar. ¿Trajeron a sus hijos el día de hoy? Sí, nos acompaña. ¡Nuestros bebés, los pedazos de su alma! Queremos seguir adelante porque queremos inyectar un mensaje positivo con nuestra música, con un mensaje de reflexión y de motivación. Cuando yo estaba perdido, tú estabas pensando en mí, en mi pecado hundido. Como quisiera darte gracias, personalmente cara a cara, gracias por todo lo que has hecho, gracias por haberme rescatado del naufragio, gracias por haber dado tu vida, gracias. Encontré cuando no te busqué, abriste cuando no toqué, respondiste cuando no llamé, tu gracia revelaste en mí, gracias por darme tu amor, tú, gracias por darme tu amor, Señor, a tu maravilloso perdón. ¡Venga! ¡Cuántos agradecidos! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¿Sí? Me gustan mucho la pareja, su propuesta, sus chiquitos. Sí, lo desafinado siempre. Bueno, es que eso no me corresponde. Entraste en otro tono, desafinada por completo. ¡Ay! Para mí, abajo de la expectativa y de lo que se necesita para seguir avanzando, eso soy yo. Mi compa Víctor es rapero, el rap es de mucha actitud y usted la tiene, sabe cómo hacerlo. A lo mejor es una cosa técnica por parte de Isabel, porque ella tiene la parte aparentemente difícil que es la cantada y estar entonada y el otro pues no va a estar ahí hablando, pero hablando con ritmo que es muy importante. Allá están los niños chiquitos con su chiquita Gisela. ¡Ay, cómo están, hijo! Cheto, ya se me tocó tener bebé. Son unas pirruñitas. ¿Cómo estás, papi? Bien. ¿Hicieron buen trabajo tu mami y tu papi? Sí. Diles algo a tu mami y a tu papi. Bueno, es que mi mami y mi papi me habían salido tanto y se esforzaron para... ¡Ay, mi amor! ¡Ay, pobre papi! ¿Quieres ir a abrazar a mami y a papi? Vaya, sí, con ellos, anda, llévatelo. Llévatelo para allá. Mira, Gisela, qué bonita te ves con muchachos, hija. Porra, eran tan bonitos. Te ves bonita como mamá. Sí, Gisela. Ya, ginkilí uno a la Gisela. Búsqueme, pues. Y una besa, hombre. Ahí está. Ay, es que no puedo con quetzalía, no tanto. Oiga, pues, Isabel y Víctor, bienvenidos. O sea, tengo talento. Gracias, muchas gracias. Muy buenas duplas que hacen y qué bonita su familia. Lo más hermoso de la noche. Buenas noches, que le digan eso a sus hijos, ¿no? Es lo más bonito.